Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí Nada mas y nada menos que el partido Entre Brasil Y también, hostia Creo que tenemos a alguien que está un poco resfriado Podríamos decir, verdad Porque parece que si Tenemos el partido entre Brasil e Indonesia Pero mejor aún Mejor aún Mejor aún Bigetron Brasil Contra Bigetron Indonesia Vaya, vaya, vaya Vaya O sea, esto es duro O sea, imaginaos La cantidad de posibilidades Hostia, que van ahí con banderas de Indonesia Y todo Imaginaos la cantidad de probabilidades Que hay de que esto se diera Y efectivamente Se ha terminado Dando Brasil contra Indonesia Pero es que la gracia es esa La gracia es que A Bigetron Indonesia O sea, Indonesia le representa Bigetron Alpha Y a Brasil lo representa Bigetron Suns Que es la filial del equipo de Bigetron En Brasil Por lo cual Para Bigetron realmente es un Da igual quien gane ¿No? O sea, la organización como tal El club La empresa Es como Uy, que divertido Sé que hoy gano Pero bueno Aunque Para mí lo que tiene salseo es ¿Cuál de los dos Bigetron Será el mejor? Bigetron Indonesia O Bigetron Brasil Lo veremos en breves Por cierto También What the fuck ¿Por qué banean al Estes? Ah, eh Eh Sobre este tema ¿Por qué han baneado al Estes? Os lo comentaré Mañana O sea Os lo comentaré En otro momento Como ya sabéis Yo actualmente en Europa Estoy entrenando contra De hecho Esta mañana Hemos entrenado Contra la selección de Indonesia Contra Contra Bigetron Alpha Y nos estaban baneando a Estes Ahora comprendo Por qué nos estaban baneando a Estes Pero no entiendo La El sentido de por qué banean a Estes O sea, no lo entiendo No entiendo el por qué Banean a Estes Pero nosotros esta mañana Nos están baneando a Estes En los entrenamientos Igualmente Os digo Eh Nos han pedido por favor Que este entrenamiento en concreto No lo hagamos público Pero Cuando termine El mundial De países Si haré público Si puedo hacer públicos Todos los entrenamientos Que hemos tenido Contra la selección de Indonesia Y podréis comprobar Que lo que estoy diciendo No es mentira Y que Eh Nos enfrentamos Eh O sea Y que Tengo un enfrentamiento Grabado Contra ellos ¿Vale? Tengo un enfrentamiento Grabado contra Indonesia Contra la selección de Indonesia En el cual En el cual Nos banean Literalmente Estes ¿Vale? Así que podréis comprobar Que todo lo que estoy diciendo Es verdad Y no me lo estoy sacando De De la chistera ¿Vale? Aquí somos 100% reales Aquí Aquí se hacen las cosas De verdad Aquí se muestran Aquí se suben los vídeos Que somos analistas Pues enseñamos Que somos analistas Coño Pues bueno Vamos a ver Bueno Lo que voy a hacer Es quitarme la cámara De aquí O sea Me la voy a poner aquí En medio Y ya luego La cambio de sitio La para el partido Y nada Pues vamos a ver Que lo que Vamos a ver Que lo que Vale Banean un Barats Banean un Barats Si que es cierto Que el Barats Ya lo había sacado Bigetron Suns O sea Si habéis Si habéis seguido Alguna vez la estela Un poco de Bigetron Suns Sabéis que a ellos Les gusta mucho El tema de Utilizar el Barats El Barats Estes Etcétera ¿No? Bueno Vamos a ver Que lo que Que lo que Que lo que Que lo que pasa ¿Cuál será el próximo ban? Vale Banean a Kadita Y Van a banear Por aquí ¿A qué van a banear? De últimas Moreno Por cierto Va a jugar Moreno No va a jugar Ki Nosotros el entrenamiento Esta mañana Lo hemos hecho Contra Ki De hecho O sea Estaba jugando Contra nosotros El entrenamiento Esta mañana Estaba jugando Ki No estaba jugando Moreno Pero bueno ¿Qué más? Vamos a ver 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 Moreno Que termina baneando La verdad No sé que pueden Terminar baneando Pero vamos a ver Que banean Finalmente 11 10 9 8 7 Vale Banean a Martis Banean a Martis Ok Si banean a Martis Bueno Me puedo Ir imaginando Ya cosillas Me puedo Ir imaginando Cosillas Pero ¿Se viene Melisa? ¿Se viene Melisa? ¿Se viene Melisa? ¿Puede ser? Si sacan Melisa Van a sacar lo mismo Que nos han sacado Nosotros en entrenamientos Porque la Irisel Bueno Tampoco voy a hablar mucho Mejor no voy a hablar mucho Mejor no voy a hablar mucho Ya me callo Ya me callo Ya me callo Ya mejor me callo Mejor me callo No voy a seguir dando información Aunque vaya En realidad Igual O sea Quiero decir No hablan español Ninguno de los equipos Que se van a enfrentar Se van a enfrentar A la selección de Indonesia Así que No van a entender una mierda De lo que estoy diciendo En este vídeo Si es que llegan a ver este vídeo Pero ¿Nos harán las del entrenamiento De esta mañana? Es que quiero comprobar Si El Fredrik nos lo sacaron Vale 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 A ver Esperaba más el Faramis Esperaba más el Faramis Porque a ellos A ellos no les importó Jugar un Faramis Contra nosotros A pesar de que Lleváramos una Valentina En los entrenamientos Así que he pensado Que podían hacer lo mismo Pero no No, no, no La Beatrix también me la esperaba La verdad Pero la Melissa Creo que la vamos a ver En algún momento De la competición Con una composición En concreto Que nos hicieron ¡Oh! ¡Guinever! ¡Guinever para Bigetron Brasil! Pues nada Vamos a ver el partido Tengo muchas ganas ya De ver esto Y nada Aquí los tenemos Ahí empezando todo Y está Psychos Y todo Bueno, Psychos Iba a decir Joder Es que se parece O sea A mí se parece mucho A Psychos En verdad Pues bueno chicos Comenzamos Contra el En el duelo legendario Bigetron Suns Contra Bigetron Alpha Padre contra hijo Maestro contra Aprendiz Sensei Contra Joder Como se decía Eh Joder ¿Por qué mierda Se ve tan pixelado? Joder Tienen que mejorar La ISF La calidad De esta mierda Eh Sensei Contra Joder Como se decía Cuando alguien Espérate 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 Hoy A punto de Pillar Busisio Por cierto Otra cosa También importante Eh Yo en Liga Latam También me puedo Llegar También es posible Que me caiga En fase de Grupo Bigetron Suns Porque son de Brasil Entonces es Posible Es posible O sea Bueno No voy a desvelar Muchas cosas De 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 Liga Latam Pero Que se puede Que puede llegar A suceder Pero Si es Posible Que me Que me pueda Llegar a caer Bigetron Suns En cierto dado caso Eh En mi fase De grupos De Liga Latam Vale Así que Nada Vamos a ver Busisio Se va a jugar La Guinever Jungla Que normalmente Se juega Tanque Por cierto Y esto no es nuevo Esto realmente Ya lo hacía Ojo La entrada Le mete todo el caña Termina matando A Vin Ojito Empieza Bigetron Ojito Que ha de sacar La tortuga Bigetron Alfa Pero Bigetron Suns Saca la kill Quieren ir con todo Hacia delante Termina matando Busisio Se eche hacia atrás Y nada Esto que se queda En En un poco En empate No nos van empatados Pero joder Espérate Super Ken Pueden matar Super Ken Super Sindra Termina matando Super Ken Ey Termina matando Super Sindra Madre mía El padre Contra el hijo Vaya enfrentamiento Tenemos Vaya enfrentamiento Tenemos De papá Contra el hijo Lo que decía antes Chicos Era Sensei Y como era Estaba Sensei Estaba Senpai Y joder Como se denominaba Alguien que era Tu aprendiz Joder Como se denominaba Alguien que era San No tío No era ni Chan Ni San Era Eh Como coño Alguien por favor Que me lo deje la denominación Ahí abajo en la descripción En los comentarios Por favor Como se denominaba Alguien Que estaba Osea Que es como que Menor que tu Sabes En Japón Es como alguien Que esta Ojo La entrada Buenisima Por parte Del uno Pero termina cayendo Finalmente La entrada Termina siendo Lo mejor Del todo Busisio Se va a terminar Muriendo Palma Contra Moreno Y bueno Y bueno Estoy viendo Estamos viendo Un A un Bigetron Alpha Bastante más sólido Que contra El partido De Kazajistano Al menos Me da la sensación La verdad Me da la sensación De que están más sólidos Bigetron Alfa Que contra Kazajistano Bueno De momento Por cierto Se llama Patsy Bueno Patsy Ya lo habíamos visto Anteriormente En el clasificatorio Del ISF Bueno Busisio Se larga Se larga Fuera de la zona Black Que esta por aquí Hey Black Que pasa Un saludito Si voy a Ligalata Me veo a Black Le diré Hey Black Choca la mano Black Bueno Bean Que golpea Por ahí A la tortuga Termina reventando A la tortuga Y ok Dale Perfecto Black Que va A limpiar Por aquí La dominancia Ojito Se termina Ojo Le roba Le roba El buffo rojo Le roba El buffo rojo A Busisio El papá Le roba El buffo rojo Al hijo Y vamos a ver Si le termina Dando Si termina Dando resultados ¿No? Bueno Ojo Busisio Se mete con todo Contra ellos aquí Se empiezan a pegar palos Cuidado Espérate La enganchada Que le pegan A Super Ken No es suficiente Eh Se ha quedado un poco out Y nada Upazzi Que se puede morir Le pega un pelotazo Moreno Eh Uh A punto de entrarle Busisio Finalmente no lo consigue Ojito que se van a por Bean Tira un flicker Bean Para evitar ser cazado Y esto que termina Siendo jugada muy favorable Para los Chicos de la selección De Indonesia Y se colocan Con 2000 Casi A por los 3000 De oro Por encima Pero no se porque Le han bajado Los Los gráficos Al juego Quiero decir O sea Dentro de De la realización De la ISF Si os dais cuentas La habilidad de Kaya Se ve como mal O sea Van con unos gráficos Pochísimos O sea Es que no entiendo O sea O es una cosa O es otra Joder Tanto le cuesta a la ISF Hacer una retransmisión En condiciones Es que no me jodas Es que tienen los gráficos Como en gama media o baja Mirad la La primera habilidad De 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 Novaria Por ejemplo O sea Se ve Se ve fea Se ve como En gráficos De De gama baja Mira la Mira la 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 Con 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 el Kaya Se ve como feísimo La primera habilidad De Kaya O sea No se Espérate Acaban de enganchar A Luna Y se termina Muriendo Luna Termina palmando De momento Bigetron Alpha Al papá Le está explicando Al hijo Por qué Su hijo Le está pegando Tremenda Regañina Chorizo Que está por aquí Con los guantes De boxeo Pegando Puñetazos Haciendo de las suyas Y Espérate Cosa muy importante Vale Me he quedado aquí Con la cámara en medio Me acabo de dar cuenta Venga Me muevo ya No me había dado cuenta Hostia Me había quedado con la cámara en medio Ya le estoy comentando Buenísima Buenísima Habla Por suerte Creo que no he tapado demasiado O sea Creo que no he tapado nada Importante O relevante Eh Vamos a ver Superken Por aquí Golpeando Al Crip Busisio Por aquí Haciendo de las suyas Superken De guays Venga Perfecto Le mete por aquí Busisio A Busisio A Busisio Le pegan duro Le tira la retribución Y nada Pero por Es que no sé Tampoco he tenido muy bien Porque Ojo la enganchada Que le pegan a la guineber Terminan volando A Busisio A ver No he comprado muy bien Del todo Porque han sacado la guineber Quiero decir Esto no es nuevo De hecho Es más Uno de los equipos De los únicos Y de los primeros Que vi yo Utilizar a la guineber Jungla Tanque Fue a Blacklist Representando a A Filipinas En el pasado ISF Eh Y eso Fue el primer equipo Que vi haciéndolo Que de hecho Quien jugaba de jungla Eh No me acuerdo Quien llevaba de jungla A guineber Pero vaya La llevaban tanque Creo que era guay Es el que la llevaba tanque En Blacklist Cuando jugaron En la ISF pasada Eh Obviamente Les funcionó Porque Sobre todo La sacaban Evidentemente Cuando les tocó Contra indonesia No la sacaron O creo que si La llegaron a sacar Pero Vaya Que la sacaban Sobre todo Contra equipos A los que sabían Que iban a ganar Y a estompear Y pues Les humillaban ¿No? Pero Bueno Whatever Eh Nada más Seguen Que se pilla por ahí El rugido maléfico Pero aún así No entiendo Por qué sacan Una guineber jungla O sea Es muy complicado Llevar bien eso A cabo De hecho El bueno Ya chorizo Lo van a estampar Lo van a matar Pero quiero decir No es un pick Que te pueda hacer Un diferencial muy grande Como estáis viendo O sea Si te caza uno En todo caso Pero porque esta gente No se va a juntar Los de Big Entron No son tontos Eh No se van a juntar Y no vas a poder Pegársela más de uno Entonces No entiendo Muy bien El porqué Del pick Pero pues Venga Vale Ojo Acaban de cortar A Luna Le va a pillar Vin Engancha Upachi Enganchan También a Luna Se van a morir Los dos jugadores De la selección brasileira Se mueren Los dos jugadores De Big Entron Suns Y nada De momento El papá Explicándole al hijo Eh Bueno Vamos a ver Bueno se tiran Vaqueitos ahí Big Entron Big Entron Laraniza El jefe El dueño de Big Entron Ahora mismo En su despacho Diciendo Como me gusta jugar Cuando sé que voy a ganar Bueno Eh Nada más Van a pegarle Por aquí A la inhibidora O sea Me refiero al Lord Eh La tier 2 La van a tumbar Super quien empieza A tirarle vaqueos No hombre No le hagas eso A vuestros compañeros Hombre No le hagáis eso Hombre Que no me seas Perro Que son tus compañeros Son tus hijos Pero bueno Que solo se le hace un hijo En definitiva Eh Se colocan casi A 10.000 de oro ya De ventaja Indonesia Sobre la selección De Brasil A ver que termina sucediendo En la sucedura Pero Ahora mismo La cosa Pinta Tremendamente Complicada Tremendamente Complicada Para Los panas De Brasil Y bueno A ver que es lo que A ver que es lo que sacan ¿No? A ver si son capaces De De hacer algún Tipo de Estratagema Pero es que Moreno Vaya pelotazo Se está pegando Se está dejando fritos Y pues nada 38 37 36 35 segundos Para que aparezca El lore Mejorado Y a partir De aquí Pues puedan Tratar De finiquitar La partida La selección De De Indonesia ¿No? Bueno Vamos a ver Aquí metidos En un arbusto Golpean Aquí al bufo rojo Lo van a robar Bueno Mejor dicho Lo van a expropiar Lo van a expropiar Prácticamente Upazzi por aquí Con las garras De Ash Que se acaba De comprar Super Ken Haciendo De las suyas Golpeando Ahí al escarabajo Y bueno Eh Se vienen Aquí arriba A golpear Al lore Eh No va a responder Evidentemente Bigotron Sun O Brasil No va a responder Directamente A este A este objetivo Eh Intentaban ahí Cazar a quien A chorizo De nuevo ¿No? Espérate 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 Que llegan Con el Conceal Tiene muchas Ganas De enganchar A alguien Black Que se ve forzado Creo que ha tirado Un purif... No ha tirado El sprint Ha tirado El sprint Black Para evitar Su cazada Porque si no Le metía la ult Y el calla Y hasta luego Hasta luego Bueno La selección De Indonesia Que ya se prepara Para finiquitar Este partido Para ponerle Eh Punto final Al primer game De esta eliminatoria Que por cierto Es a un mejor Eh De tres Porque Pensaba que era un mejor De cinco Porque en el partido De Kazajistán Contra Arabia Saudí Ponían como cinco rayas O sea Cinco Ponían como tres rayas A cada equipo Es decir Ya sabéis Eso significa que es un mejor De cinco Y Y pues eso Eh Al final ha sido Un dos uno Y ya está Es acabado Era un mejor De tres Ojo Black Se puede morir Se muere a manos De Seiken Se compra por ahí La espada De los siete gansos De los siete mares Van a reventar La torre De en medio Y creo que van a esperar La próxima wave Para tratar de finiquitar Bueno Se mete con todo aquí Le mete con todo Ojo Se termina muriendo El Cufra de Luna A manos del pelotazo De Moreno Le va a enganchar por aquí A Busisio Le levanta por los aires Chorizo también Binky va a intentar Cazar a alguien Acaba de cazar A Laguire Le va a levantar por los aires Termina matando a Busisio Mega kill para Seiken Otra kill más para Seiken Doble kill para Seiken Indonesia coloca el 1-0 Bigetron Alpha Les dice a sus hijos Hasta luego en el primer game A Bigetron Suns en Brasil Así que nada más chicos Primera victoria para Efectivamente Para Indonesia Y la verdad Bastante más sólidos Mucho más sólidos He visto Indonesia Que contra Que contra el Que contra el equipo Que he dicho De Kazajistán O sea me sorprende Incluso de antes Incluso en fase de grupos Incluso contra Estados Unidos Indonesia Lo veo ahora más sólido Los veo más sólidos A nivel competitivo Yo os digo He entrenado con ellos Esta mañana O sea con ellos Con la selección de Indonesia Los que están ahí Hemos entrenado con ellos Esta mañana Y a nosotros Nos ha ido O sea No es por echarnos flores Pero a nosotros Nos ha ido mejor Muchísimo mejor Que en este primero partido Brasil En cualquiera de todas De todas las partidas Que hemos jugado A nosotros Nos ha ido bastante mejor Que Brasil Yo sigo diciendo Que la Gileber me parece rara Pero bueno ya está Pasamos al game Número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Y efectivamente ¿Qué os he dicho antes? ¿Qué os he comentado antes? Cuando he dicho Uy La Melissa En algún momento Tiene que caer Por parte de Indonesia ¿Qué os he dicho antes? La Melissa En algún momento La tienen que sacar Los de Indonesia Pero que no os preocupéis Que ya A su momento Ya enseñaré Los entrenamientos privados Que los podremos sacar Cuando terminemos Con Cuando terminemos Con Con esto Con Con la ISF Podré hacer público Los entrenamientos privados Contra la selección De Indonesia Y veréis ahí La Melissa Y más cosas Por eso digo Que raro que no hayan sacado La Melissa todavía Aquí la tenéis Que no me invento las cosas Chicos No me las invento Inventar Inventar Inventan otros Pero en este canal No se inventan cosas Aquí se trabaja En los esports De verdad Así que bueno Nada más Vamos a ver Qué es lo que sucede Yo creo que van bien O sea Si juegan Como han jugado Esta mañana Contra nosotros En entrenamiento No debería De tener problema Indonesia Para Para llevar esto a cabo Creo yo No deberían No deberían Aún sigo sin explicarme El porqué De la Guiné Ver Jungla de antes Pero Venga vale Bueno Y además Dentro de cuántos Aquí son Espérate Aquí son las Siete y media Dentro de dos horas Yo tengo entrenamiento Contra los de Brasil Contra estos que estáis viendo Aquí de Brasil Contra Vigatron Zuns Contra estos Entreno yo Dentro de dos horas Bueno Venga chicos Vamos al lío Let's fucking go Vamos al partido Vamos al partido Nada más Vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que Qué es lo que No sé si es cosa De los gráficos No es cosa Lo tengo en HD Pero es que está Mal los gráficos De la ISF No sé porqué Bueno Vamos a ver Qué es lo que Ojito Luna se va Muy tocado Luna se va Muy tocado De la zona Lo dejan Bastante perjudicado Que Que va A ir a por ese Buffo rojo Ha empezado Por el buffo azul Por otro lado Eh Moreno Y está listo Ojito Aparece Vim 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 Termina pillando Por aquí a Luna Lo quieren matar Tira el flicker Para evitar su muerte Finalmente La El scatter Termina siendo Para La selección De Brasil Para Vigatron Zuns Y Bueno En cuanto al matchup Eso sí Aquí arriba Es bastante Más favorable Pero bastante Bastante más favorable Bajo mi punto de vista Bueno Bajo mi punto de vista No Bajo el punto de vista De cualquiera Que tenga idea De draftear El matchup Es mucho más favorable Para Brasil En la línea de oro Que para Que para Indonesia Realmente el punto fuerte Que debería de explotar Brasil Bajo mi punto de vista Debería de ser La línea de oro Ojo El putazo Que le pega chorizo Y se tiene que largar Pero bajo mi punto de vista El El punto fuerte Que debería de explotar Brasil Es la línea de oro Porque es donde Desde luego Debería haber un gap Ya simplemente Por matchup A favor de Brasil Debería Luego ya en la parte De la jungla Creo que aquí ya Por ejemplo Debería destacar Un poco más En las peleas De objetivos neutrales Es decir de tortugas Eh bueno De tortugas no Eh bueno Si de tortugas si Si es un objetivo neutral Eh debería de ganar Indonesia Creo yo Creo Bueno espérate La ha copiado La última Y de la lolita Termina robándole Busisio Termina matando A bien Cuidado con Brasil Que se puede morir Putazo que le pegan Se muere chorizo también Doble kill Para Brasil Doble kill Para Brasil Que terminan Saqueándole Ay madre mía Madre mía Madre mía Madre de Dios Pues Nada Eh Pues Ha empezado mejor Brasil O sea le ha ganado La tortuga Y el matchup En línea de oro Es mucho más favorable Para Brasil Mmm No sé Llamadme loco Pero Llamadme loco Pero Cositas Pero ahora mismo Me posicionaría Bastante más Al lado de Brasil Para esta partida Bastante más Porque si algo tiene Si algo tenía Bueno Indonesia Era que tenía Un matchup Más favorable Para peleas De objetivos Neutrales Pero eso Se lo acaban De volar O sea Se acaban De volar Eso Espérate Se puede morir Super kill Se muere Super kill Intentando invadir La jungla 3-0 Para Brasil Y esto Que le favorece Le favorece Mucho A los Brazileiros A los Brazileiros Le va a favorecer Muito 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 Bueno Vamos a ver Está ahí atrás El Atlas de Beam Para Para Atacar En caso de que sea necesario La tortuga va a aparecer En breves segundos Bueno Va con un segundo Va con un segundo De delay El marcador De ahí De debajo De los minutos Pero bueno Whatever No pasa nada Bueno De momento 3-0 Para Brasil Pero yo veo Brasil Con muchas posibilidades De ganar Este game Veo a Brasil Con muchas ganas Si no la cagan De hecho Deberían de ganarlo Sin problema Porque ahora El segundo objetivo Neutral Brasil va a venir Mejor Además Tienes una Novaria Que va a escalar Y que va con 1-0 En kills Una Novaria Que va a escalar Un Brody Que debería De gapear Duramente A esa Melissa Y a un Y a un Paquito Con un 2-0 Pero bueno Todo se verá Todo se verá Le va a entrar justo Le va a entrar justo Le va a entrar justo Para tirarle la última ¡Ojo! ¡Roba Musicio! Que era última Y por parte de Lolita Dejan a B Totalmente vendido Se sacan La kill Sobre B Y esto Que va a ser El 4-0 Para Brasil Además Del objetivo neutral Arriba Le está pegando Upachi A esa Melissa De Seiken Que lo podría matar Finalmente No lo termina matando Pero la deja Muy, muy, muy Tocada La deja Extremadamente Tocada Upachi Y además Una cosa Seiken Se ha tenido que gastar El inspirar Pero Upachi No ha necesitado Sacarse No ha necesitado Gastar El flicker Aquí robaba Sin ningún problema Busicio Y nada O sea 4-0 Para Brasil Y sí Ya lo sé Black ¿Te has visto El partido? Que no me lo he visto Pendejo No me lo he visto Odio verme Odio saber El resultado De hecho La gente que es cercana A mí Lo sabe Me cabreo muchísimo Como alguien me Me spoileo Un partido Antes de vermelo Por primera vez Me cabreo bastante Así que bueno Nada más Arriba termina Matando Upachi Una termina Muerto Y ojito Que esta se viene Muy buena Para el equipo De Indonesia Necesitaban Algo de oxígeno Lo acaban De conseguir Pero ahora mismo Mucho cuidado Termina escapando Bin En medio Chorizo Pega el putazo Aquí Para aguantar Y también Para recuperar Vida Busicio Indonesia Que no se va A dejar Este duelo Sin pelear Antes Mata Upachi Mata La luna Bueno Dentro de lo que cabe Es lo mejor O sea Han matado A precisamente Dos jugadores Que no llevan No van camino De acumular Ninguna racha De asesinatos O sea De tener un shutdown Así que está Ok La cosa es que no te maten Ni a Black Ni a Super Syndra Esos son los que No se tienen que morir De tu equipo Prácticamente Porque son los que Tienen pinta De que te van a hacer El hard carry En esta partida Especialmente Syndra Tiene pinta De Syndra Tiene pinta De De ser El que vaya Joder Va a entrar El bostezo Tiene Syndra Pinta de ser El que podría hacer El hard carry En esta partida Ojeito Para quien es Termina siendo Tortuga Para Big El tronalfa Se tira con todo chorizo La meten toda muy bien Termina matando a Luna Se puede morir Big Se termina muriendo Big Se va a morir Upachi También en el camino Busicio Que no puede entrar Pero Black Termina entrando Por la bag Y reventando A esa Todopoderosa A esa Todopoderosa Valentina De Moreno Y nada Esto que se llevan Pero creo que le sale Más favorable A Indonesia Aquí la hace muy bien Lo engancha Lo saca fuera del rango Moreno mete perfecto El ulti flicker Y justo perfecto Entra chorizo La verdad es que lo ha hecho Muy bien Indonesia Pero luego La respuesta De Por parte de Brasil Ha sido mortal O sea Brasil también se ha llevado Dos kills A pesar de ser ellos Los que estaban recibiendo Los palos Bueno A pesar de todo Brasil sigue llevando La ventaja Brasil sigue llevando La ventaja Y nada Veremos que sucede Pero sigo diciendo Black Y SuperSindra Siguen sin morir Y mientras estos dos Siguen sin morir El shutdown acumulado Va a ser O sea Va a ser todavía Digamos Rentable Para el equipo de Brasil Mientras se mantengan así Mientras se mantengan así O sea Da igual Si Upadzi Muere Que por cierto Ha muerto Pero ha sacado una kill También es importante Recargarlo Lo que pasa es que aquí Tiene pinta de que pierden Dos torres Efectivamente Indonesia saca dos torres Y Brasil saca solamente una Así que Aquí ya Te han vuelto Aquí parar el oro Y ahora mismo Tienen que tener Mucho cuidado Black y Sindra Porque Si se muere Uno de los dos Yo creo que ya va Ahí ya si que va a haber Un despunte Por parte De Indonesia Encima en oro Así que Mucho cuidado Con esto Mucho cuidado Y además Shaken todavía No ha muerto Ni una vez Shaken todavía No ha muerto Ni una vez Así que Cuidadito 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 Con el pescadito Bueno Eh Busisio Que va a sacar Al Lord Sin ningún problema Eh A ver por aquí Va sacando al Lord Coge visión Por ahí Super Sindra Sabe que ahí no están Así que ya se puede oler Que están en el arbusto De en medio Ya se lo intuye Eh Ojo Ojo Que quieren entrar Por la parte de atrás Ah Por Luna Lo he intentado A Bin Ojo Bin se ha gastado El flicker Bin se ha gastado El flicker La he liado Bin se ha gastado El flicker Ojito Que quieren ir Con el conceal De nuevo Black está aquí Metido El resto Están todos En la parte De abajo Bin se mete En medio No A Busisio Te viene sacando El Lord Busisio Espérate Que esta puede ser Muy buena Para Brasil Se sacan El shutdown Sobre El boxeador De Black Que termina entrando Por la back Termina sacando La kill Y bueno Sacan el shutdown Indonesia Pero por otro lado El Lord Termina siendo Para el equipo Brasileiro Para la selección Brasileira Y nada Esto que le sale Fenomenal Es que mira Esto Busisio Pan Perfecta La ha metido Dios mío Busisio Con las retribuciones Tendría que apuntármelo Si me toca jugar Contra ellos En Brasil Me va a tocar Apuntarme Esas Bainucas Porque joder Es peligroso De cojones Con el Frederin Bueno Le vuelan La tier 2 Le vuelan La tier 2 A sus papás Bigetron Alpha Moreno Que se va Con bastante Poca vida Bastante Bastante Poca vida Aquí deberían De limpiar Sin ningún problema Y la tier 1 De arriba Que debería De caer Si o si Creo yo Que debería De caer La tier 1 De arriba Sin demasiado Problemas Chorizo Se mete Chorizo Muchísimo Se mete Aquí En ese Arbusto Ahora Podría Rotar De nuevo Golpe De cazador Por parte De black Que se termina Comprando Y nada Brasil Se coloca Ahora si Que si Con 3.000 O más de 3.000 Por delante Y a ver Si son capaces De 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 llevar Bien o de gestionar Bien esta Ventajita Que Ahora mismo Poseen Y que No deberían De perder Si quieren Ganar la partida Claro Bueno Vamos a La vaina bacana Vale Busicio 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 Super Ken Super Ken Ok Dale Perfecto Vamos a ver De una Le quitan Por ahí El buffo azul Está ok Todo correcto Le Van a sacar Ahí Vale No No le consigue Sacar del sitio A super Ken Y va con La inmunidad Y bueno Creo que van a esperar Ya el segundo Lord Y poco más No creo que vayamos A tener Demasiada acción Por otro lado En esta En esta En esta En esta partida Hasta que llegue Hasta que llegue El Lord mejorado Que debería de llegar En 20 segundos Pero a Bin Ah bueno A Bin En realidad Con el pokeo Lo han dejado A mitad de vida A Bin De devolver a base De hecho Bin está bastante Flojete O sea Bin va a 0-4 No creo que tenga Demasiado equipamiento Defensivo ahora mismo Y creo que ahora mismo Bin No O sea Tiene la Tiene la utilidad Ojo Espérate Ojo Espérate A Ken Que lo acaban de pillar Le tira la ultimate Le baja mucho la vida A super Ken Sabe lo mismo El equipo brasileño Que tiene La sartén Por el mango Pats Y eso si Se ha gastado la ultimate Super Ken Que ahora mismo Está con un cuarto de vida Bueno El cámara Haciendo de las ollas Una vez más Eh Super Ken Ojo Pero cámara 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 Que cojones Que cojones Esos zoom Que está haciendo Super Ken No sé si lleva casco guardián Si lleva casco guardián No es problema Si lleva Si lleva casco guardián Si lleva casco guardián Así que se ha recuperado Pats igualmente ya tiene La ultimate de nuevo Por si le hace falta Enchufarla De todas Todas Cuidado Se mete con toda la espalda Quieren reventar por aquí Al compañero Quieren reventar A Luna Le cae con la ultimate chorizo Cae la ultimate copiada Por parte de Moreno A la Luna la va a devolver Le termina golpeando Aunque tiene que haber La tiró hacia delante En verdad Se va a morir chorizo Black termina sacando La kill sobre chorizo Ojo El palazo Que casi cae En la cara De Sheiken Bean Que ahora mismo No tiene ultimate Ahora mismo Es un muñeco Bean Que no puede hacer Demasiado Se salva la vida Bean No sé ni cómo Tiraba la ultimate Pero parece ser Que no le pillaban Rango Y lo dejaba Bastante out Por otro lado Va a aprovechar Para hacer El Lord El equipo De Brasil Que ahora mismo Saca Algo más De 3000 de oro 3300 Si no Si 3300 2500 Aproximadamente Y nada Esto que va a ser Lord mejorado Para la selección De Brasil Para Bigatron Suns Bueno Vamos a ver Que es lo que Termina sucediendo Pero de momento Los hijos Van a pelearles Al padre Muestran la rebeldía Y a ver Si no son capaces De encajar El 1 El 1-1 Porque si de ser así Aparecerían Muchas incógnitas Bueno Nada más Saca por ahí El Scuddle Busicio Por aquí Planeando El asalto Y nada más Black Por aquí Que se está Ojo Casco guardián Ya que se ha pillado Busicio Ey 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 Cuidado Que te vuelan al Lord Pero ve a pelearlo Brasil Id con vuestro Lord Espérate Le mete Esta delante El Lord No va a llegar Le revientan La torre De en medio Y el Lord Finalmente No termina sirviendo Para demasiado No se si era Por miedo Respeto A Bean Con ese Atlas Pero Nada Finalmente No tenemos Un intento De asedio final Aunque eso si Se colocan Ahora si que si 6.000 de oro Por encima Los jugadores De Jugadores De la selección Brasileña De Bigetron Suns Y Ahora mismo Yo me imagino Que querrán Plantearse Un tercer Lord Sacarlo con comodidad Jugar tranquilos Aprovechar el oro Que han podido Pillar ahora Y a partir de ahí Intentar buscar Cerrar la partida Contra sus papás Que son Bigetron Bigetron alfa No Bueno Ojo La milicia No lleva botas Todavía O que No lleva botas Todavía La milicia O que Que coño Le pasa Bueno Cualquiera De los casos Vamos Salir Ojito Todavía no tiene Inmortalidad Bin Y la necesita Urgentemente La inmortalidad Creedme Que la inmortalidad Esa Bin La necesita Urgentemente Entre su inventario Bien 52 51 50 segundos Para que Aparezca ese Lord mejorado Que sea el que Será el que decide La batalla Hacia quien se le canta Creo yo Creo yo Y bueno A pesar de todo Brasil Sacándole 6000 de oro A Indonesia Vale Black Que está por ahí Por abajo Le van a enganchar Al scat Al scat Vale No hay sorpresas No hay ningún robo Seiken Que quieren hacerle Del push abajo Si 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 Se la olían Se la olían ya Quieren ir a por Black Va a entrar con Todo Matan a Black Matan a Black Finalmente Va a llegar En 38 37 Segundos Y eso Si Ojo Espérate 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 Que van a por Ken 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 Está muy Tocado Ken Va a terminar Subiviendo Sinceramente De la espalda Chorizo Esto le podría salir Mal Al equipo Brasileño Se muere Upachi Quieren ir a por Seiken Luna Que le recibe Demasiado Daño Ay Ay Estos son Problemas Para el equipo Brasileño No han podido Reventar A Ken Y esto Van a ser Problemas Para el equipo Brasileño Busisio Que ahora mismo Se podría morir A manos de Seiken Le tira hacia adelante Bien Con esa ultimate Vamos a ver Ojito Pega el salto Le mataba a Moreno Le pega la ultimate Luna Y esto va a ser Lore mejorado Para el equipo De Indonesia Que le da la vuelta De una manera Brutal Terminaba cayendo Black En esa trampa Y a partir De ahí Todo Le ha ido Rodado Por completo A la selección De Indonesia Sacando el resto De jugadas Super Ken Sobrevivía Un golpe de vida Literalmente Un golpe de vida Que sobrevivía A Ken Si hubieran conseguido La kill sobre Ken Hubiera cambiado Por completo La historia Pero no A Indonesia Le ha salido Todo bien Y de ir 6000 de oro Por debajo Se colocan Ahora Por encima En oro En aproximadamente Unos 1000 De oro Bien 8 a 8 En el marcador Empate A kills Vamos a ver El lore mejorado Están esperando A que se acumule Oleada Aquí abajo Va a salir La oleada Del 15 Y la van a estampar Contra esa oleada 100% Pero 100% La van a estampar En esa oleada Creo yo El lore mejorado Y bueno chicos Por aquí Hacemos pequeño corte Que he tenido ahí Que hacer un pequeñito corte Y bueno Venimos por aquí Al asedio De la selección De Indonesia Sobre la selección Hermana De Brasil Porque ambos Conjuntos Al fin y al cabo Pertenecen A la organización Al club De Bigetron Por lo cual Se puede decir Que son hermanos Vamos a ver Ojito Cuidado Cuidado Espérate Que mete con todo Ahí la última Y de Vines mortal Está manchando Con todo Seguen todo el daño Puede morirse También Upachi Upachi Tira El viento De Turaza Pero termina Sobreviviendo Luna Que podría estar A punto de cara Aunque tiene el revivir Se muere Black Se va a morir Por ahí Luna Va a morirse Por segunda vez Luna Intenta Upachi Pegar Termina sacando Algo Pero finalmente Es la partida Para la selección De Indonesia Termina siendo Partida Para los papás De los pollitos Para Bigetron Alfa Sobre Bigetron Soons Y bueno Antes de nada Preguntas y respuestas Black está eliminado Ya Brasil No Brasil se va Al lower bracket Ningún equipo De los que ha perdido Hoy se va Eliminado Del mundial De naciones Se van Al lower bracket Simple y llanamente Se van Al lower bracket Así que Si Todavía queda Brasil Para rato De hecho es más Como he dicho En dos horas y media En concreto Yo tengo Entrenamiento Contra Brasil Para ser más exactos Así que Bueno chicos Nada más Partido para Indonesia Era lo esperable Era lo esperable Pero bueno Han dado mucha cara Brasil Y mira que lo dije Dije Verás tú La Melissa Verás tú La Melissa De hecho es más Vaya a ser sincero Nosotros La Melissa Que nos sacaron En entrenamientos A nosotros Nos dejó Nos dejó También bastante Bastante Tocadetes No os voy a mentir Así que nada más chicos Victoria Para la selección De Indonesia Que si no me equivoco Creo que Se enfrenta mañana Filipinas O se podría enfrentar A Filipinas En función del siguiente Enfrentamiento Pues nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho Y nada más Ya sabéis Estáis abajo En la descripción De la telegrama En el twitter En el twitter En el instagram Y por abajo En el correo A suscribir A la campana De activar tu O no olvides Si es que hay que seguirme Y os veo Hasta el próximo vídeo Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!